Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Movies, Series and Television. La película de la cual os voy a hablar hoy es evidentemente Birdman, la película con la cual Alejandro González ha arrasado en los Oscars. Birdman, tiene que ser Birdman, no es Birtman, Birtman o algo así, sino que tiene que ser Birdman, B, A, A, A. No es Sua, porque la entonación cae sobre ella, pero como si lo fuera, ¿vale? Birdman, Bird significa pájaro y man, hombre, así que Birdman es hombre-pájaro. No os preocupéis, cada semana más y mejor aquí, en elblocdemanda.com.